Hola, ¿cómo están todos? Estamos aquí para presentarles el resumen con los principales temas del día. Acompáñenos, a partir de ahora, estos son los destaques regionales. Aficiam, Dr. Rodrigo Sánchez, Pediatría y Renites Alérgicas. Mark Graín, Paraguay, Nutrición de Resultados. Día Internacional de la Enfermería. Este 12 de mayo, el mundo celebra el Día Internacional de la Enfermería, fecha promulgada por la Organización Mundial de la Salud y conmemorada en recordación al nacimiento de Florence Nightingale, considerada fundadora de la enfermería moderna, quien dedicó su vida al cuidado de los enfermos, formada en Inglaterra, fue la creadora de la carrera de enfermería profesional, fundando en 1860 en Londres una jerarquizada escuela de enfermeras. A ella se debe el sistema de hospitales de Inglaterra. Su obra perduró y adquirió gran magnitud a través del Consejo Internacional de Enfermeras, desde su sede en Ginebra, Suiza, y a través de sus 114 asociaciones nacionales, lleva a cabo acciones de apoyo al personal de enfermería de todo el mundo. Hacemos llegar nuestro saludo y muchas gracias a todas las enfermeras y enfermeros de nuestro Centro de Salud de Santa Rosa del Mondaí por su día. Los enfermeros representan el primer soporte vital que recibe un paciente, por lo que su labor es un pilar fundamental en la atención de calidad y el vínculo de confianza entre el paciente y el personal de blanco. Segunda aplicación de vacuna Covaxin será por todo mayo en el Alto Paraná. La segunda aplicación de la vacuna anticovid donada por la India ya se lleva a cabo en los cuatro distritos con vacunatorios disponibles. No obstante, desde la décima región sanitaria instan a respetar la fecha correspondiente para acudir a los centros asistenciales, ya que no se envía mensaje de agendamiento. La franja etaria objetivo actual es la de 70 años en adelante y las vacunaciones siguen realizándose mediante un previo registro en la plataforma digital vacunate. Es necesario este registro tanto en el caso de quienes forman parte de la tercera edad como para los profesionales de blanco, ambos grupos prioritarios de la primera fase de la campaña. En la ocasión, este miércoles corresponderá a los abuelitos con terminación de cédula 4 y 5, mientras que el jueves deben vacunarse con su primera dosis quienes tienen terminación 6 y 7 de su cédula de identidad, y el viernes aquellos con terminación 8 y 9. Ingresa pedido de pérdida de investidura de Portillo y lo convocan para ejercer su defensa. Tras ingresar el pedido de pérdida de investidura del diputado Carlos Portillo, cerca del mediodía se aprobó la convocatoria de una sesión extraordinaria para tratar la expulsión. Luego de un breve debate, se estableció la competencia de la Cámara Baja para el juzgamiento y se llamó al diputado para las 14 y 30 con el objetivo de que pueda ejercer su derecho a la defensa y recién en horas de la tarde se concretará la que sería la primera expulsión en la Cámara de Diputados en toda la era democrática. En la sesión ordinaria de la fecha, se llamó a un cuarto intermedio para luego dar inicio a una sesión extraordinaria que comenzó cerca de las 12 y en la cual ingresó oficialmente el pedido de pérdida de investidura de Carlos Portillo. En la sesión extra se presentó la acusación oficial, se presentaron las argumentaciones y se aprobó que se corra traslado del pedido por escrito al acusado para que pueda preparar su defensa. Arrestan a dos jóvenes que estaban transportando casi 140 kilos de marihuana. Agentes del Departamento de Investigaciones detuvieron a dos personas que estaban transportando casi 140 kilos de marihuana. El procedimiento se realizó ayer alrededor de las 21 y 45 en la colonia Panambí, distrito de Santa Rita, a unos 1.500 metros de la Ruta Sexta. Los aprehendidos son Lorenzo Ortiz Acosta, de 25 años, y Fermín Jiménez Cabrera, de 26, ambos domiciliados en la colonia Tabaí, departamento de Cazapá. Los intervinientes encontraron en el habitáculo de los rodados 137 kilos de marihuana distribuidas en cuatro paquetes que estaban envueltos con cinta adhesiva y bolsas de polietileno. Posteriormente se procedió al traslado de los aprehendidos y las evidencias incautadas hasta la base del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional, situada en la ciudad de Presidente Franco, para el procedimiento de rigor. Destaque regional con los principales asuntos del día. La salud de los niños debe ser la prioridad número uno en tu hogar. Por eso, el Dr. Rodrigo Sánchez, especialista en pediatría y rinitis alérgicas, te ofrece atención al recién nacido, durante el parto, vacunación, enfermedades relacionadas a los niños, control de crecimiento y desarrollo. Dr. Rodrigo Sánchez, la salud de tus hijos es nuestro máximo compromiso. Si no prestamos atención a nuestros hábitos, podemos desarrollar enfermedades no transmisibles que afectarán nuestra calidad de vida y nos expondrán a padecer una forma grave de COVID-19. La obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y respiratorias se pueden prevenir mediante un estilo de vida saludable. Nuestros hábitos saludables también pueden mejorar nuestra calidad de vida. Elijamos comida más natural y evitemos las que son altas en azúcar, grasas y sal. Realicemos actividad física al menos 60 minutos al día. Durmamos lo suficiente, no fumemos y evitemos el consumo nocivo de bebidas alcohólicas. El cuidado preventivo es el mejor cuidado. Es un mensaje de la OPSOMS y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Es un mensaje de la OPSOMS y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.